Con su permiso señores, aquí les vengo a cantar De un hombre muy decidido, que le da por ayudar A gente necesitada, eres un hombre especial Luis Manuel Cigarro a mesa, y le apoyan el humilde Regala muchas dispensas, bastones, sillas de ruedas Nunca pide nada a cambio, se los da con mucho gusto Es gente buena y sencilla, del pueblo de Motocintla Música Música